que está con nosotros, el gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, está con nosotros el señor Dante Justiniano. Don Dante, muy buenos días, Edison Restrepo los saluda, ¿cómo está? ¿Cómo está Edison? Muy buenos días y un saludo también a nuestra teleaudiencia. Muchísimas gracias por estar presente con nosotros y despejar todas las dudas con respecto a lo que está pasando con Arica, estas tarifas que están generando conflictos, estas tarifas que todavía no se han llegado a un acuerdo, se habla de un incremento, ¿cuál es la situación en este momento entre ambos países? Bueno, sí, efectivamente, el 30 de julio hemos recibido una propuesta tarifaria, la cual ha sido recibida por el Estado Plurinacional de Bolivia, y nosotros hemos planteado un tiempo prudente para la firma de un acuerdo provisional de seis meses para hacer el análisis de esta propuesta tarifaria. Este periodo de acuerdo de seis meses, porque ellos plantearon un acuerdo por tres años, en la situación o en la línea de no perjudicar a nuestros importadores bolivianos, de no perjudicar a nuestros consignatarios, y por el contrario, continuar llevando una buena relación en cuanto a la prestación de servicios portuarios de parte de una concesionaria que es la EPA. Nosotros estamos, como Estado Plurinacional abiertos, siempre prestos a sentarnos en la mesa de negociación, al diálogo, pero no recibimos respuesta de parte de la EPA, ya hemos mandado tres misivas, y no tenemos ninguna respuesta en esto, sino solamente una nota que nos mandan el 5 de agosto señalando que se nos aplica su tarifa pública. En el acuerdo de 2019, donde se ha suscrito un acuerdo, se señala claramente que debe firmarse un nuevo acuerdo para la aplicación de nuevas tarifas, pero en ninguna parte se señala que ante la no firma de un nuevo acuerdo, se deben aplicar sus tarifas públicas. Entonces, no entendemos por qué nos enviaron una nota señalando la aplicación de las mismas, cuando por el principio de nuestra actividad debería seguirse aplicando el acuerdo de 2019, hasta firmar un nuevo acuerdo. Lo contrario es una imposición tarifaria de sus tarifas públicas, lo cual implica un incremento en las tarifas dentro de los servicios portuarios en el puerto de Arica. Señor Dante, si podemos dar un panorama para entender un poco más acerca de las tarifas, los montos, qué montos son los que se están manejando, y cómo nos estaríamos perjudicando si es que no se llega a un pronto acuerdo, porque todavía, como bien usted lo mencionaba, esto se sigue analizando. Ya se ha enviado la documentación, no sé si se tiene prevista una nueva reunión. Sí, es importante que la población sepa que el año 2019 se ha firmado un acuerdo tarifario. La tradición y lo que establece el Tratado de 1904 es que tanto Bolivia como Chile, en actos públicos, establezcan una reglamentación en cuanto a tarifas. Es por eso que entre los años 2007, 2010, 2012, se suscribieron actas de entendimiento, actas de entendimiento entre los dos países donde la tarifa llegó a establecerse, en un ejemplo de un contenedor de 40 pies de importación indirecta, en 30,20 dólares. El año 2019 hubo un incremento unilateral de parte de Chile y no se permitió firmar nuevamente actas de entendimiento, sino solamente un acuerdo entre la EPA de Chile y la ASPB. Ese incremento fue del 53% y, por ende, se cobraba por este mismo contenedor 40 dólares, que, aditamentando el índice de precios al productor, se incrementó un 1.7%, llegándose a cobrar 40,69 dólares. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros hemos pedido suscribir un acuerdo por seis meses para analizar un supuesto descuento tarifario que ellos señalan del 38%, que en realidad no es más que mantener el acuerdo de 2019 sin ningún tipo de descuento y, en todo caso, aplicar el mismo índice de precios al productor de Estados Unidos, que implica un descuento del 0,78%. Pero ahí es importante mencionar también que siempre había notas donde nos decían ya va a llegar el 4 de agosto, ya va a llegar el 4 de agosto, que es el plazo donde se denunció este acuerdo de 2019 y sin ninguna justificación, sin ninguna documentación, nos quieren aplicar esta tarifa pública que incrementaría de 40,69 dólares a 63 dólares el contenedor. Pero aquí hay otro elemento adicional y que también hemos planteado en la mesa de negociación. Es una sobre tarifa, es una multa que nosotros la hemos planteado a la EPA, que es la TCRD-436, que si tú no retiras tu contenedor dentro de los siete días luego de realizar el descarguido desde el mate de la nave, esto se incrementa en un 45%, que en realidad ya estarían cobrando a nuestros importadores 108, 108 dólares. Señor Dante, con respecto a lo que está pasando en este momento, con el afán de reactivar la economía, no solamente de Bolivia, porque también Chile también se está viendo afectada justamente por la pandemia de la COVID-19, ambos países se ven perjudicados. Ante esta negación, ante no llegar a este acuerdo, estamos hablando de pérdidas millonarias y que si no se actúa de manera pronta, pues se van a incrementar estas pérdidas. ¿Qué se pretende realizar de ahora en adelante? ¿Ya se han tratado de comunicar? ¿Hay la posibilidad o de que nosotros vayamos o de que ellos vengan para poder solucionar este tema? Nosotros en la amplitud de buscar el diálogo y encontrar una solución y obviamente firmar un acuerdo, estamos llanos a atender la respuesta de nuestro planteamiento. Nosotros no entendemos por qué si esta propuesta planteada es muy beneficiosa, no entendemos por qué no quieren firmar un acuerdo provisional para evitar cualquier perjuicio a nuestros consignatarios. Una vez ya evaluado, analizado a profundidad esta propuesta tarifaria, porque estamos hablando de estructura de costos, estamos hablando de inversiones, servicios, operaciones, atención al usuario, es decir, estamos hablando de un conjunto de elementos que hay que valorarse para que definitivamente tengamos con pleno consentimiento firmar ese acuerdo que va a beneficiar a todo nuestro comercio exterior. Estamos en ese proceso, esperamos que la EPA de Chile plantee pues una apertura y no se cierre en esta prácticamente imposición de querer aplicar su propuesta de ellos y no escuchar ni atender nuestros requerimientos. Pero con respecto a este tema, señor Dante, según el gerente general de la EPA, que es el señor Rodrigo Pinto, ha indicado y ha señalado que ha tenido la diligencia, la responsabilidad y la flexibilidad justamente proporcionando tempranamente estos acuerdos, estas negociaciones, dice que se ha realizado en marzo, en abril, en mayo y en junio, pero que hasta ahora no se tiene una respuesta positiva. Estaríamos hablando de que quienes están fallando en esta negociación, ¿cuál es la traba como tal? Es algo totalmente falso, estimado Edizo. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos recibido una nota en febrero, nosotros hemos hecho nuestras gestiones correspondientes ante nuestra Cancillería, como corresponde, solicitando los respectivos buenos oficios. Hemos mandado nosotros una nota de solicitud de comienzo, de iniciación de negociaciones en abril. Lastimosamente, ellos, a título de fase 1 de cuarentena, no nos han querido recibir para sostener estas reuniones técnicas. Estamos hablando de abril, estamos hablando de mayo, estamos hablando de junio, donde no nos aceptaron reunirnos presencialmente, y ante esa imposibilidad, nosotros planteamos reuniones virtuales, así como ahora estamos conversando contigo, ¿no? Tampoco aceptaron y señalaron que sí o sí deberían haber reuniones presenciales. Entonces, recién ante una misiva, en el 26 de junio, nos señalan que podríamos reunirnos el primero de julio. Pues, recién en julio, que comenzamos a centrarnos en la mesa técnica, donde ellos plantearon una primera propuesta de un supuesto descuento del 25%, que en realidad era un incremento de la tarifa del acuerdo de 2019 del 17,6%. Nosotros, como Estado boliviano, hemos planteado el 53% de descuento, debido a que justamente ese fue el porcentaje que se incrementó el año 2019, y que por toda esta situación de la pandemia, por los conflictos sociales internos, el golpe de Estado y demás aspectos que han perjudicado estos últimos dos años en esta actividad, correspondía a hacer este ejercicio y aplicar esta propuesta. Luego, recién nos plantearon un descuento del 28%, que en realidad era un incremento del 16,5% a este acuerdo del 2019, a las tarifas del 2019, aspecto que tampoco se aceptó como Estado plurinacional, y ahí fue donde, en todo caso, hubo un cuarto intermedio, se invitó a ellos a La Paz a continuar las negociaciones, no aceptaron venir a La Paz, no vinieron a La Paz, y ante esa negativa ellos volvieron a invitarnos a ITA, ahí fue donde mi persona se constituyó en el lugar, y bueno, recién el 30 de julio se decidió esta última propuesta del 38%, ¿no? Que obviamente no se llegó a suscribir ningún acuerdo, y estamos pendientes justamente a que ellos tengan esa amplitud, no se pongan en esa posición cerrada, y tengamos este nuevo acuerdo, ¿no? Señor Dante, ya para ir finalizando justamente esta entrevista, ¿qué dicen los perjudicados ante que no se está firmando este acuerdo? Los importadores, ¿qué dicen? Bueno, los importadores no entendemos por qué reaccionan contra nosotros cuando nosotros estamos ejerciendo ese rol en nuestra condición de agente adonero oficial en puertos, de proteger y cuidar que la carga boliviana tenga esa atención debida, ese cuidado debido, y obviamente unas tarifas que definitivamente correspondan a este proceso de desactivación económica, y no dicen absolutamente nada a la EPA del Chile que en todo caso debería nomás aceptar nuestro planteamiento, porque si definitivamente es un buen acuerdo, una buena propuesta tarifaria, no tendríamos duda de que de aquí a seis meses podamos firmar ese acuerdo por el tiempo correspondiente que se plantea en su propuesta. Entonces nosotros convocamos a todos los actores del comercio exterior boliviano a que unamos fuerzas y tengamos una posición como Estado y evitemos todo tipo de imposición, evitemos todo tipo de intransigencias que lo único que hacen es perjudicar absolutamente a todos los involucrados en este proceso. Bueno, señor Dante, esperemos de que realmente se pueda encontrar una solución pronta a este conflicto, de que se pueda firmar un acuerdo lo más rápido posible, porque recordemos que lo que se pretende en este momento es reactivar la economía, no solamente de los que estamos aquí en Bolivia, sino también en Chile, porque la pandemia nos ha golpeado fuertemente. esperamos y nuestras cámaras siempre estarán abiertas para brindar todo tipo de información con respecto a los acuerdos. Señor Dante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edison. Muchísimas gracias al programa. Y bueno, esperemos pues llegar a un buen acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba con nosotros el señor Dante Justiniano, quien es gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. Con respecto a estas tarifas y a este conflicto portuario que hay entre chilenos y bolivianos, se necesita reactivar la economía y nosotros estaremos al pendiente de todo lo que vaya a pasar con respecto a estos acuerdos. Siete de la mañana, 22 minutos, 699-899-33, la línea WhatsApp que está habilitada para que comparta con nosotros. Pausa. Ya regresamos.